...de 30 pisos en retiro. Confirmamos, es una persona que estaba con un desafío, con un reto. Subió solo, tenía una bolsa de resina para poder manipular la escalada. Esto era todo lo que tenía, una gorra con visera y una cámara GoPro, la camiseta de Messi y una bolsa con resina para poder manipular la escalada. Y para registrarla, la cámara que tiene en la gorra y otra cámara más que utilizaba, como nos contó Juan, cada vez que llegaba a un límite entre piso y piso. Y este tipo de desafío se llama building, que se hace a todas partes del mundo, building de edificio, que significa trepar edificios. Hay famosos hombres araña en el mundo. Bueno, es similar al mejor del mundo, el francés Alain Robert, quien trepó los edificios más emblemáticos del mundo, este hizo lo mismo. Y está Matías en vivo para contarnos más. Matías, te vemos. Bueno, ahí le comento que ya los bomberos parece que lo están agarrando. Estaba a tres pisos más o menos del final. Los bomberos bajaron esos tres pisos y lo agarraron. Justo a la vuelta donde estoy yo, no lo puedo llegar a ver, pero por lo que se ve ya hayan tres bomberos que estaban bajando y ya lo agarraron, eran rescatistas. Y empezaron a izarlo hacia la terraza. Matías, esto es lo que viste. De este lado no lo estoy viendo, no lo puedo ver, porque justo dobló por la esquina, así que no lo veo, pero seguramente lo agarraron porque ya estaban bajando. Y la única forma, sí, tienen que subirlo así o así a la terraza. O sea que no esperaron a que llegue. Lo atraparon tres pisos antes y lo están subiendo con un arnés. Y ahí vemos, Matías. Se bajaron los bomberos. ¿Cómo, Matías? Perdón. Repetimos. Que no nos esperaron a que llegue. La verdad que no cumplió el reto, el desafío, pero sí los bomberos bajaron a regar su vida y bajaron a rescatarlo, muchachos. Y ahí estamos viendo, Matías, esta imagen. Por ahí no podés acceder vos. Desde el otro edificio, una cámara de Mediodía Noticias, está tomando el operativo y cómo los rescatistas y los bomberos están izando a este hombre. Esto pasa en este momento. Claro, de este lado yo no puedo, no tengo más tiempo. A ver, voy a actualizar información. Escuchá, Matías, le contamos a nuestros televidentes. A las 13.50 del día de hoy, el personal de la Comisaría Vecinal 1, de Bomberos de la Ciudad y el SAME, fueron desplazados al edificio ubicado en la calle de La Paulera al 200, esto es Barrio Retiro, porque un hombre trepaba el edificio de 20 metros que se encuentra a la altura del piso octavo. Este era el parte en ese momento, ya superó ampliamente esto. El sujeto es de nacionalidad polaca. Por eso buscaron un traductor para que estuviera en el lugar para poder comunicarse con este hombre. La estructura, esta estructura del edificio, dice el comunicado, no permite el ingreso por ningún lugar, ya que se trata de ventanales de cristal. No son ventanas, es todo cerrado. En los edificios superiores se encuentra Ger Caballito junto a Bifi realizando un anclaje. Se procedió a colocar un colchón de salvamento. Eso es abajo y arriba, con arneses y equipos especializados que lo estaban esperando. Bueno, aparentemente se trata, voy a dar el nombre, esto vamos a verlo en potencial, porque sería Marcin Banot. Un youtuber polaco. El youtuber polaco, efectivamente. Marcin Banot es su nombre, ya lo estamos googleando. Dicen que es él. Es escalador, a eso se dedica. Hay un revuelo enorme que ha provocado. Tiene 36 años y se dedica, ¿no? Tiene obviamente en... En su cuenta de Instagram tiene un montón de videos de él escalando edificios. Ah, o sea que es una práctica habitual. En París, por ejemplo. Ah, bueno. Habitual y esponsoreada, seguramente. Bueno, ahora deberían cobrarle los costos de todo el operativo, las multas, el trabajo comunitario. Ahí está, este sería el hombre, lo vamos a ver. Ahí lo vamos a poner en imagen, el escalador. Ahí lo tenemos. Marcin Banot sería el nombre. Polaco. Un hombre que suele hacer estas prácticas, NASA, y que ya tiene en su cuenta un montón de edificios escalados. Sí, tiene en todas partes del mundo, en Portugal, en Inglaterra, en Francia también. La verdad es que toda su cuenta se basa justamente en eso. Le pedimos a la gente que no siga este tipo de cuentas, porque claramente, como recién lo decíamos, está poniendo también en riesgo a todo el equipo de bomberos que trata de salvarle la vida a una persona que se le ocurre hacer este tipo de locura. Sí, señora. Tiene 290.000 personas en su cuenta de Instagram, pero todavía no hay ninguna transmisión en vivo que esté haciendo. Igualmente, la última fue hace 5 días, que fue en París y que escaló 200 metros. Sí, perdón, la de París está recordando que hace un año subió en Montparnasse 200 metros un edificio. O sea, lo publicó a modo de recordatorio. Claro. El de hace 5 días. Anunciando que iba a ser esto. En este caso, fueron 30 pisos, lo rescataron antes de que llegara a la cima. Y ahora van a tener que decirle que ha cometido una infracción y se lo van a llevar para que declares seguramente. Bueno, Matías, cerramos con vos, que fuiste quien nos trajo la primera imagen del día. ¿Qué estás viendo ahora? Contanos. No, ya no se ve nada. Ya no se ve nada. Te estamos perdiendo, Matías. Nos están corriendo porque ahora tiene que ver con esto. Aprovechamos para agradecerte, Matías. En la bio de este personaje, Marcin, dice, bueno, escalador urbano, hacedor de videos, yerba mate. Mirá. Lo dice así en su cuenta, con lo cual tranquilamente podría estar... Mirá, bueno, en esta terraza vamos a verlo aparecer de un momento a otro. En este instante lo están subiendo, allí ven el operativo. Yo insisto, ¿no? Todo muy lindo, el desafío, el reto, las redes, el escalado. No, no, es una metáfora, obviamente que es un chiste, estoy haciendo una metáfora, estoy haciendo un... Es un ridículo esto. Lo que yo quiero saber, digo, todo muy lindo, si él se cree que puede con esto, que evidentemente pudo, que es un vivo, que esto le levanta seguidores. Ahora, el riesgo. ¿Quién paga? ¿Quién se hace cargo? El despegue de los bomberos. El edificio evacuado. Estas son horas de laburo de la gente que está trabajando ahí, que tuvo que interrumpir su actividad, porque este youtuber quería escalar el edificio. Hiciste una pausa, pensé que ibas a decir pavote, salame o alguna otra palabra más. A mí se me ocurren otras más subidas de tono. Pero ha puesto en riesgo a mucha gente y ha generado alarma, pero ya está a salvo de sí mismo este señor. De sí mismo y de provocar otro desastre, porque si ese hombre pone el pie mal, porque no estaba bien agarrado, porque claramente estaba solo con una bolsa de resina y nada más, hubiera provocado una desgracia. Por eso es que desalentamos absolutamente estas ridiculeces que se promueven en las redes sociales. Sí, y que algunos se sponsorean como si fuera una gracia, algo digno de destacar. Hace tres días subió un video recorriendo la ciudad de Buenos Aires y supermercados en la ciudad de Buenos Aires, con lo cual está acá. Y el final es en Puerto Madero. Bueno, habrá que hacer algo, tomar medidas para que no se repitan estas cosas. Ya está a salvo, ya está en poder de los bomberos.